Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Sorprendente declaración de Can Yaman, hoy es el día para conocer a la mujer de mi vida. El carismático actor Can Yaman, que fascinó a sus fans en Turquía y en todo el mundo, sorprendió a todos con su última declaración. Yaman, quien se ganó corazones con su exitosa actuación y su belleza, anunció que decidió regresar a Turquía por su ex coprotagonista y rumoreado interés amoroso Demet Özdemir. Esta noticia causó gran repercusión no solo entre sus fans, sino también en todo el mundo de la revista. El renacimiento del gran amor que comenzó con Erkénzikus. Los caminos de Can Yaman y Demet Özdemir se cruzaron por primera vez en la serie de televisión Erkénzikus, que llegó a una gran audiencia en todo el mundo. La química entre los personajes que retrataron en la serie impresionó profundamente a la audiencia en pantalla, y esta química se extendió fuera de la pantalla, dando lugar a rumores románticos. La decisión de ambos actores de mantener su vida privada fuera de la vista hizo que estos rumores permanecieran en la agenda por mucho tiempo. Sin embargo, ni Yaman ni Özdemir prefirieron hacer una declaración directa sobre su relación. Con el paso de los años, la carrera internacional de Can Yaman ascendió rápidamente. Las series de televisión que protagonizó en Italia y sus colaboraciones con grandes marcas le convirtieron en una estrella mundial. Sin embargo, este éxito no borró las huellas que dejó en Turquía. Las últimas declaraciones de Yaman revelaron la importancia que concede tanto a su vida privada como a su carrera. Demet tiene un lugar especial en mi corazón. Si bien Can Yaman anunció que decidió regresar a Turquía después de su apretada agenda en Italia, también compartió el emotivo motivo detrás de esta decisión, hoy me subiré a un avión para la mujer de mi vida, expresó en un corazón. Cálida confesión. Demet tiene un lugar especial en mi corazón y no puedo esperar a volver a verla. Estas palabras revelaron una vez más el profundo amor y la devoción de Can Yaman por Demet Özdemir. Al enfatizar que a pesar de lo sucedido en el pasado, el vínculo entre ellos sigue siendo fuerte y que hará todo lo posible para revivir este vínculo, Yaman dio mensajes de esperanza a sus fans. El amor no conoce límites. Estas sinceras declaraciones de Yaman dejaron un único signo de interrogación en la mente de muchas personas, me pregunto qué pensará Demet Özdemir. Yaman continuó expresando sus sentimientos diciendo, el amor no conoce fronteras. No importa en qué parte del mundo esté, mi corazón siempre encuentra el camino de regreso a Demet. Nuestro vínculo es algo realmente especial y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ello. Si bien estas palabras crearon una tormenta en el mundo de las revistas, el regreso de Can Yaman a Turquía comenzó a ser esperado con curiosidad. ¿Conducirá este regreso a reavivar el romance entre Yaman y Özdemir? ¿O será simplemente una reunión de viejos amigos? El tiempo lo dirá, pero mucha gente ya espera con ansias este partido. Regresar a Turquía, carrera o amor. El regreso de Can Yaman a Turquía se espera con impaciencia no solo por su relación con Demet Özdemir, sino también por los nuevos pasos en su carrera. Tras sus éxitos en proyectos internacionales, se dice que emprenderá nuevos proyectos en Turquía. Sin embargo, Yaman afirma claramente que este periodo será un periodo en el que escuchará la voz de su corazón en lugar de su carrera. Parece que los fans de Can Yaman seguirán apoyándolo en este emotivo viaje y seguirán con entusiasmo los nuevos desarrollos. Los pasos que dará Yaman y las decisiones que tomará tan pronto como ponga un pie en Turquía se esperan con gran entusiasmo no solo en el mundo de las revistas sino en toda Turquía. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.